Ya luego falten, y atención a la salida de la primera serie. Ese paso tan exigente, los primeros 200 metros, Carlos, le ha conllevado sufrir muchísimo y probablemente es una lesión que no va ahora a olvidar. Es que probablemente le hubiera ido mejor pasar más rápido, pero siendo segundo, que no pasar tan rápido teniendo por detrás a Roxo Martín, que ha sido el ganador de la carrera y que le ha sometido en la enorme presión. De cualquier forma, buen trabajo el de Trull, clasificado desde el primer gran éxito del Atlético Español en estos campeonatos del mundo porque es el primer atleta que se clasifica para una ronda posterior mientras hemos visto el debut de Alexander Bagach, el gran favorito en la final de lanzamiento de peso que acaba de hacer un primer tiro larguísimo, tanto como 20.78, se coloca primero. Segundo, Juan Vicente Trull con 47.51, estará por lo tanto en semifinales. Ahí está Bagach, que acaba de colocarse de golpe y por razón en primera posición con un tiro espectacular de 20.81. Ahí tienen ustedes a Alexander Bagach, segundo clasificado, un ucraniano, campeón de Europa. 20.78, Belonov domina con 11 centímetros más, 20.89. Parece que es un excelente lanzamiento por encima, incluso, bueno, vamos a ver si 21 metros, han llegado por fin los 21 metros, que pueden estar ahí, muy cerca de los 21 metros. 21.18. Pues primero, hombre, que franquea esa barrera. Cerra, y ahí está Manolo Martínez, después de que Andy Blum tampoco le ha adelantado, por tanto el estadounidense está decepcionando después de dos tiros Manolo Martínez, que va a hacer su segundo lanzamiento. Recuerden que va a cuarto con 20.53. Igualando su récord de España, avanzaría un puesto y se colocaría tercero, porque esa es la marca de John Godina esta tarde. Pues no, este no va a ser el mejor lanzamiento de Manolo Martínez, que además lo ha anulado, no ha llegado a 20 metros, y por tanto Manolo que hace un nulo en el segundo tiro. listón, a una nueva altura, segundo salto, sobre 1.93, y ahora sí válido, de la gran favorita para la victoria, en la prueba de altura, entonces fíjense qué holgura hay entre su cuerpo y el listón. Muy, pero que muy rápida. Es que las características de David Canal no son ni mucho menos ideales para la pista de libertad, es un hombre que no puede hacer un 200 muy rápido, y justamente en el 200 se coge, antes del 200 se coge justamente la calle única. De ahí el enorme esfuerzo que David Canal tiene que hacer en la segunda vuelta, en los segundos 200. A pesar de ello, pues se ha doblegado a Fred Mango, que este año ha acreditado 46.65, y lo ha hecho con autoridad. Claro, es que no es un cualquiera, sino que Fred Mango ya este año viene precedido por algún que otro registro importante. Hemos visto el tiro de John Godina. 46.48 ha hecho David Canal a solo dos centésimas de Jami Bolch. 47.48 ha hecho David Canal a solo dos centésimas de Jami Bolch. 47. forexcados, 48.48 ha hecho David M Tinder. Dependido de Jami Bolch. 48.48 ha hecho David Mailingie Ha hecho David M 광an. 50. bajo 2. 55. 5. 50. Hay un слово pendienteja, Ahí está Yachova, Julia Yachova de Rusia fracasando por tercera y última vez sobre 1.93 es una muy ilustre atleta que acaba de ser eliminada con grandísimo disgusto Ahí está la clasificación como ven ustedes del lanzamiento de peso después de dos tiros Manolo Martínez aparece en cuarta posición Ahí está ahora el primarquista español va a ser su tercer tiro 20.53 en el primero nulo en el segundo Lanzamiento que está ahí al filo de los 20 metros válido pero no, no por debajo de los 20 metros 20.53 nulo y ahora por debajo de los 20 metros 19.73 19.73 y ahora por debajo